Muy buenos días Nacho, ¿cómo te va? Día mundial del reciclaje y acá estamos en el microcentro porteño con lo que ves, todo dispuesto en el punto verde móvil. En este caso para recibir residuos eléctricos y electrónicos. Pero bueno, es un gran día como para incorporar, aprender y concientizar sobre el reciclaje en general. Y vamos a hablar con Anabella Petraroya, así es, ahí está, lo dije bien, gerente de residuos especiales de la Agencia de Protección Ambiental que está acá bajo el techo porque está lloviendo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Mucho gusto. Bueno, como decías, estamos acá, hoy es 17 de mayo, Día Mundial del Reciclado, así que como todos los años hacemos campaña en microcentro para recibir los aparatos electrónicos y para generar un poco de conciencia sobre lo que generan estos residuos en el ambiente. Justamente, generemos conciencia, ¿qué es lo que generan? ¿Por qué está bueno reciclarlos? ¿Por qué, digamos, es útil? Bueno, los aparatos electrónicos es todo lo que tenemos en nuestras casas que deja de funcionar, celulares, celulares, notebooks, una plancha, por ejemplo, todo aquello que tenga conexión eléctrica o pueda tener pilas, es considerado un aparato electrónico. Y es importante tomar conciencia de que muchas veces contienen metales pesados y peligrosos que pueden ser perjudiciales para la salud y para el ambiente. Se calcula aproximadamente que tienen un 3% de metales peligrosos, entonces es importante disponerlos de manera correcta. Ahí estamos, por ejemplo, un control viejo de la Play o un inalámbrico viejo que no uses o cualquier dispositivo electrónico como estamos viendo, alguna pantalla, ¿no? Sí, celulares, computadoras. Se calcula que aproximadamente de estos materiales un 72% se puede reciclar en metales, plásticos, un 25% se recupera porque nosotros primero priorizamos reacondicionar los aparatos y poder recuperarlos y si no, pasan a la instancia de ser reciclados. Bien, ahí está, permiso. Puedo mostrar un segundito acá. Tenemos Rils en desuso, por ejemplo. Acá tenemos, mirá, algunos que ya han dejado. Acá puede dejar. Y estos son puntos verdes móviles, ¿no? Van a ver, contame dónde van a estar, cómo es la jornada de hoy. Exactamente. Bueno, estamos específicamente en Microcentro hasta el 20 de mayo generando esta campaña de concientización, pero en realidad los puntos móviles recorren la ciudad, tienen un cronograma fijo que lo pueden visitar en la página de la Agencia de Protección Ambiental y recorremos todas las comunas. Así que más allá de esta campaña puntual de concientización, pueden traer aparatos electrónicos, aceite de fritura, pilas y otros materiales que también se reciclan a los puntos verdes móviles. Decime, Nacho. Willy, dos preguntas. Una, ¿qué pasa, ponele mañana, pasado y la semana que viene y el mes que viene, si queremos llevar aparatos electrónicos porque no llegamos hoy? Y por otro lado, ¿qué pasa con las computadoras? Digo, cuando las quieren recuperar, ¿qué pasa si yo ahí olvidé que tengo información sensible? Digo, antes de recuperar los aparatos, se destruye la memoria, se destruye la información. Esto tanto en celulares como en computadoras. En todo, absolutamente. Bueno, la primera, me pregunta Nacho, ¿qué pasa más allá de hoy? Digo, si tengo artefactos eléctricos, electrónicos en desuso y hoy no llego por algún motivo, ¿dónde puedo ir? Bueno, más allá de esta campaña, estamos todos los días, tanto los fines de semana como días de semana, pueden visitar el cronograma, ponen en el buscador punto verde móvil o si no, en la página de la Agencia de Protección Ambiental pueden consultar cuál es el punto más cercano a su domicilio. Bien, y la otra, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, entrego mi computador a mi celular y tengo información sensible? ¿Qué pasa con eso? ¿Qué hacen con eso? ¿Si, digamos, se destruye la memoria o cómo funciona esa parte? Trabajamos con una cooperativa que se encarga primero de hacer toda una limpieza, lo que le llaman seguridad informática, y posterior a eso se reciclan las placas. Bien, la última entonces van a estar aquí y es importante concientizar en general, no solo de residuos eléctricos y electrónicos, ¿no? Bueno, exactamente, sí, más allá de los aparatos electrónicos también recibimos otros materiales, priorizamos siempre primero la recuperación, la reutilización y posteriormente, bueno, el reciclado, así que, bueno, por eso queremos que tomen conciencia los vecinos sobre todo lo que se puede reciclar. Bien, muchísimas gracias. Acá estamos, Nacho, entonces, en Retiro Microcentro en la calle Marcelo T. de Alvear, por lo menos en la jornada de hoy, y es una gran jornada, como decía recién, para concientizar y para aprender sobre el reciclaje en general. Ahí sabemos, entonces, Punto Verde Móvil, para buscarlo en Google, como bien nos decía recién nuestra amiga, y ahí tenemos los puntos por si hoy no llegás, y, bueno, mañana tampoco porque es encenso, pero jueves, viernes, sábado, domingo. El jueves. Y así, de aquí en adelante, a buscar toda la basura electrónica que tengamos. Me quedó igual, Willy, no nos escucha, ¿no? Sí. Sí, sí, a ella, yo le traslado, si querés. No, 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 creo que no se escucha. No, me da un poquito de miedo igual, ¿no? Es decir, entregaste la computadora, no porque sepa que haya algo adentro, sino porque, qué sé yo, un aparato de teléfono, y resulta que tenés, no sé, justo cargaste un CBU de una cuenta, y ahí tenés un dato. O sea, en el reciclaje hay que saber, de una cuenta no declarada, en las Islas Caimán. Seguramente, seguramente. Hay que eliminar todo primero, ¿no? También hacer una limpieza en casa, y, bueno, en general dejarlo sin información. Ahí estamos. Bueno, Willy, mil gracias, abrazo enorme en un ratito, volvemos a comunicarnos contigo, pero ahora nos vamos a un corte, el primero de la mañana, no se vayan y ya volvemos. ¡Bravo!